El director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Alfredo Ávila. La regidora, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Miriam Arabian. El secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Honorable Ayuntamiento de Puebla, Gabriel Navarro. Beleni Kumara Alonso Duarte, fundadora de la Ecoaldea Islán y fundadora de Ríos Vivos y organizadora del festival Foro Ríos Vivos Atoyak-Chicome. Adnur Rejaldi, fundador de Organica. Violeta Trinidad, integrante de La Cara al Río Atoyak. Y Michelle Bulton, fundadora del Festival de Música y Artes, sanadoras y organizadora del festival Foro Ríos Vivos Atoyak-Chicome. En su carácter de director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, hace uso de la palabra Alfredo Ávila. Pasemos a escuchar las palabras que nos dirige el fundador de Organica ISA, integradora de Servicios y Sistemas Ambientales y organizador del festival Foro Ríos Vivos Atoyak-Chicome, Arnold Rejaldi. Muy buenos días tengan todos ustedes. Para nosotros es un gran honor poder realizar este festival. Queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible este festival, a todas las instituciones. y bueno, el día de ayer tuvimos varios ponentes, tuvimos un foro bastante rico, con muchas ideas interesantes y más que nada propuestas, propuestas para restaurar el río, propuestas de otros lugares. Y bueno, de este foro están saliendo ya propuestas muy concretas. El día de ayer hablábamos de generar un cambio legal en el Estatuto Legal de los Ríos. Ya ayer estábamos hablando de darle derechos legales al río Atoyak. Esto ya se ha realizado en Nueva Zelanda, esto ya se está realizando en Colombia, se está realizando en la India. Y darle derechos a un río implica reconocerlo como un servivo. A nosotros el río Atoyak tiene vida y se la queremos restaurar cada vez más. Y creemos que podemos empezar esta batalla jurídica por el río, reconocerlo como un sujeto de derecho. Y de esta forma cualquiera de nosotros, cualquier poblano, cualquier mexicano, podría defender legalmente al río. Entonces, esta es una propuesta que estamos trabajando. Asimismo, el día de hoy vamos a estar trabajando en gobernanza. Lo que queremos es justamente involucrar más a la ciudadanía. Tenemos una propuesta de monitoreo ciudadano. Estamos trabajando en conjunto con el municipio, la agencia alemana de cooperación. Y con esta propuesta también queremos, a través de una app, que los ciudadanos se involucren en el monitoreo del río. Que los ciudadanos se involucren en cuidar a su río y que utilicemos también a la tecnología para brindarnos de cualquier anomalía o cuestión que nosotros consideramos que está mal. Tenemos ya herramientas, tenemos sistemas de información geográfica, tenemos aplicaciones para que todos nos podamos involucrar en el río. Y finalmente quiero decir que aquí afuera tenemos una expo que el día de hoy cierra. Pero en esta expo lo que tenemos son alternativas. Tenemos alternativas con productos biodegradables. Porque todos ustedes cuando van al baño o cuando van a lavarse las manos, muchas veces uno usa químicos. Y esos químicos se van al drenaje pero después se van al río. Es muy importante que cambiemos nuestros hábitos, que empecemos hoy mismo con qué tipo de productos estamos abordando al agua. Existen productos biodegradables y alternativas que uno, repito, puede encontrar aquí afuera. Pero también en nuestras casas podemos tener la infraestructura necesaria para tratar el agua. Estamos en una relación distinta con el agua. Estamos hablando de poder tener cuerpos de agua mucho más limpios y sanos en nuestro país. Y ese es nuestro objetivo. Quiero aprovechar también para decir que con darle la cara a la toya que vamos a estar apoyando varios programas. También varios recursos que van a bajar distintas instituciones. Con este objetivo, involucrar a la gente en el rescate, saneamiento y cuidado del río. El agua es de todos y el agua la tenemos también que cuidar de todos. Muchas gracias. En su carácter, el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República hace uso de la palabra Rodolfo Lazo. Buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. En realidad les agradezco mucho la invitación que nos hicieran para participar en el festival, pero también para colaborar con la visión que ustedes tienen de largo plazo en el salvamento del día del lugar. Yo traje una presentación, no sé si sea posible. Ahorita pasa como la inauguración. Ah, ok. Ya. Ya después. Sí. Esta es nada más como la bienvenida. Perdón, ¿eh? Pero es que… No, Rodolfo. No, por favor. Pero básicamente lo que nosotros creemos es que todo este esfuerzo que se ha hecho del libro de la Batollac, que ya tiene un plan muy específico, que ya tiene un marco jurídico, que se está reforzando con una institucionalidad nueva, que posiblemente requiera de algunas reformas estructurales, que mencionó Arnold, pues va a requerir un blindaje. Y en la legislación mexicana, pues tenemos instrumentos de política que nos pueden dar ese blindaje. Específicamente quisiera hablar del ordenamiento económico del territorio, si después tengo oportunidad de pasar mi presentación. Bueno, básicamente, pues el Batollac es una parte de una gran cuenca hidrológica y efectivamente algunos países han evolucionado su política ambiental y su política del agua a redefinir sus límites geopolíticos en función de la naturaleza y los parteaguas, pues son el mejor de los límites geopolíticos que pudiera tener una gestión integral del medio ambiente. Entonces, la propuesta de un ordenamiento ecológico del territorio, de lo que sería la cuenca alta del río Batollac, desde que nacen alrededor de los volcanes hasta cuando llegan las aguas en Valsequillo, pues me parece que es un elemento, un instrumento que va a desarrollarse para precisamente brindar el esfuerzo que todos ustedes están haciendo. Ese es un mensaje, yo creo que vale la pena lograrlo, porque afortunadamente ya nuestras leyes están evolucionando hacia objetivos que no sean nada más de tres años o de seis años, sino que tengan, como es el caso en el río Batollac, pues una meta al 2030 o al 2050 si fuera necesario, pero ya tenemos una meta de tener vida acuática a lo largo de todo el río en los próximos 20 años, y eso es tal vez lo que tenemos que garantizar, involucrando a todos los sectores de la sociedad. Hay instrumentos de política, de planeación, administrativos que podemos aplicar y hay que desarrollarlos. Pues felicidades por este esfuerzo y pues más al rato entraremos al país. Que estén muy bien y que tengan muy bonita vida. Señoras y señores, escuchemos las palabras que nos dirige el ciudadano presidente municipal de Puebla, Luis Páez. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy nos encontramos reunidos porque, y unidos, porque nos ha invitado el atoyaje para que recuperemos el río que vio nacer a nuestra ciudad. Muchas veces he dicho que es increíble que el río le dio vida a la ciudad y la ciudad ya ha venido quitando la vida al río. Estamos en deuda con el atoyaje, por eso estamos convocados todos a hacer la parte que nos corresponde para poder tener, como dijo Robert Colasi, que a través de mucho su presencia, el día de hoy es un río de hace mucho tiempo, un convencido y convencido de las causas ambientales de nuestro país y que nos acompañen el día de hoy para hacer algo de lo que estamos convencidos. Cerca de aquí en la parte que le corresponde, cuando tuve la oportunidad de asumir la presidencia municipal de Puebla, uno de los peores consejos que me dieron fue olvidarte del atoyaje. Es tan caro recuperarlo, es tan caro sanearlo y va a tomar tantos años ver un resultado significativo que lo mejor que puedes hacer es nada, porque lo que intentes no se va a anotar, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu dinero porque realmente no va a ser un cambio significativo. Me parece que justamente esa manera de pensar es la que ha provocado el nivel de contaminación que tenemos hoy en día. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer, tú no te va a tocar ver los cambios, no es tu responsabilidad. Justamente la oportunidad que tenemos todos es cambiar nuestro nivel de conciencia. El nivel de contaminación que tiene hoy el río es un reflejo del nivel de conciencia que tenemos todos como sociedad. Entre más contaminado está el río, menos conscientes somos nosotros, porque tenemos que partir de la premisa de que somos uno solo y de que no estamos separados de nuestro prójimo que sufre, no estamos separados del medio ambiente. Lo que le hacemos al medio ambiente, nos lo hacemos a nosotros mismos. Lo que dejamos de hacer con nuestro prójimo que pasa hambre, nos lo hacemos a nosotros mismos. Con la contaminación sufren las cosechas del alimento que nos comemos en la ciudad. Con la pobreza se aumenta la desigualdad, que genera violencia, que se convierte en inseguridad. Le parecemos todos. Es verdad eso que les digo, no estamos separados de nuestro prójimo que sufre y no estamos separados del medio ambiente que contaminamos. Y ese es un nuevo nivel de conciencia que debemos de tener, que nos debe de servir para convertir ese nuevo conocimiento en acción, que es el único tipo de conocimiento que sirve. Yo le digo, información, de nada te sirve tener información relevante si no la conviertes en acción. Todos los que estamos aquí, estamos precisamente porque nos une la convicción de que es posible hacer cambiar las cosas para bien, de que podemos dejar las cosas mejores como las encontramos. darle la cara a la apoyada, los y las regidoras del cabrito, esta miriam a la habían con nosotros, Gabriel Navarro, Secretario del Ambiente y Desarrollo Urbano, Beléni, todos los organizadores de Michelle, de Servicios Vivos, Vero, que ha sido una gran promotora de construir este nuevo nivel de confianza en nosotros mismos y de conciencia, que vamos a hacer que cambien las cosas para bien. Bien, estamos justamente reunidos alrededor de un solo objetivo, devolverle la vida a Yuríba, que le dio vida a la ciudad. Un solo objetivo, que ya lo dijo Rodolfo, me da mucho gusto que haya repasado también, que conozca tanto de la información. nos alarga, que sepan lo que estamos haciendo. Nos fijamos en el objetivo de que para que cuando Puebla cumpla 500 años, exista vida acuática en el río. El 16, nos vemos, el 16 de abril del 2031, para ver peces en el río, como dice la canción. Ese es el objetivo que tenemos. Y, como les dije al principio, partimos de la premisa de que cada quien tiene que hacer la parte que le corresponde. Para mí, como presidente municipal, ir a sancionar empresas que contaminan el río, sabiendo que soy responsable de la contaminación que genera la central de abasto, era una incongruencia. Lo primero que teníamos que hacer para tener la autoridad, ir a sancionar a los demás, era nosotros cumplir con la norma. Que es otro principio de trabajo que tenemos en el gobierno de la ciudad. Y se llama empezar por casa. Entonces, definimos de manera conjunta, a través del Comité Vive a Toya, 15 acciones emblemáticas que nos van a llevar a lograr el objetivo que nos propusimos al 2031. Pero lo más importante de esto es que son 15 acciones que publicamos en un portal del Comité Vive a Toya, que debe de conocer toda la sociedad. Y que en la medida en la que le vamos poniendo palomita a cada una de esas acciones, los estudiantes, los jóvenes, los empresarios, los académicos, los activistas, saben si vamos en ruta de sanear el atoyaje o si nos estamos haciendo patos. Porque está muy claro cuáles son las 15 acciones que las consensamos en este Comité Vive a Toya. No fue una ocurrencia. Nos sentamos todos los involucrados y dijimos, ¿cuáles son las 15 acciones que nos van a permitir cumplir con este objetivo? Y entonces, les platico la historia. Básicamente, definimos estas 15 acciones. Quiero decirles que antes de que termine el 2018, nueve de estas 15 acciones van a estar completadas. Las tienen ustedes allá arriba. Pero como dijimos que era un tema de conciencia, una de las primeras acciones que definimos es cuantificar el costo de no hacer nada. Muchas veces pensamos que no hacer nada no tiene ningún impacto. No hacer nada, la omisión, es una de las peores cosas que puede haber. No hacer nada nos cuesta 2 millones de pesos diarios. Más de 700 millones de pesos al año en costos asociados a la salud, a la pérdida de cosechas, a la pérdida de espacios públicos para la recreación, a la pérdida de tierras productivas. 2 millones de pesos diarios es lo que nos cuesta no sanear nuestro ambiente. Y entonces definimos que teníamos que llevar a cabo estas 15 acciones que son responsabilidad no solo del ayuntamiento, sino de todos los involucrados. Otra de las 15 acciones que ha sido una decisión después es elaborar el padrón de usuarios, por tanto decirles, de contaminadores del río. Porque una pregunta que nos teníamos que hacer es a lo largo de estos 33 kilómetros que corre el río desde su naciente hasta Valsequillo, ¿cuántas unidades económicas hay que contaminen? Más de 6 mil unidades económicas. El 50% de esas unidades económicas son pequeñas pintorerías, pequeñas papelerías, pequeñas fármacas. Lo que no sabemos hoy y es el siguiente paso, es ¿cuáles son el 20% de esas unidades económicas que contaminan el 80% de lo que recibe la TUCAC? Y es el siguiente nivel de análisis que necesitamos para saber que controlando esos 4, 5 o 10 pocos vamos a resolver el 50% del problema. Pero hoy podemos decir que tenemos ya un padrón completo de quienes son los usuarios del río Atoyaca. Para trabajar con ellos no solo desde un punto de vista de te voy a sancionar como autoridad sino te voy a dar herramientas para que tú puedas evitar descargas contaminantes al río y eso vamos a tratar un poquito después. Bueno, no sé por qué se adelantaron tanto. Recen por para las medidas. Hay algunas de estas medidas que eran importantísimas para fijar el rumbo. Tenemos un plan rector de saneamiento de la Atoyaca y ese plan rector tiene 98 medidas que nos van a permitir a lo largo de estos 14 años cumplir nuestro objetivo y fue creado con el mayor rigor científico que se puedan imaginar. Contratamos especialistas de tiempo completo para hacer un diagnóstico de cómo está el río y un plan de trabajo de cómo lo vamos a sanear. Esas dos tareas le dimos a los expertos que construyeron el plan rector. Y como ven estas 15 medidas terminan en la reproducción de vida acuática del río. La siguiente por favor. Otra cosa interesante que le presentábamos a Rodolfo hace unos momentos es que tenemos un enfoque de cuenca y de microcuenca. No es lo mismo el Atoyaca que nace que el Atoyaca industrial que el Atoyaca rural que el Atoyaca el básico. que el Atoyaca más urbano. Entonces seccionamos a la Atoyaca en 10 grandes partes para entender que tienen dinámicas industriales, dinámicas sociales, dinámicas políticas completamente diferentes. Y para poder ver esa microcuenca como una unidad de atención y para poder establecer una de las 15 medidas que vieron ahí es diálogos ciudadanos. Para poder trabajar con la gente que vive en esa sección y poder informar cuál es el nivel de salud del río. Otra de las medidas que hicimos es que construimos el índice de contaminación del Atoyaca. Hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar en el Banco Mundial con Rodolfo. Rodolfo es el pionero en México, en América Latina y en el mundo de todo lo que tiene que ver con la medición del aire y todos los programas para sanear la calidad del aire. Aunque tiene experiencia también en saneamiento de agua importante. Entonces aprendimos esa experiencia Rodolfo. Los cimétricos lo que le permiten a la población de la Ciudad de México es de una manera fácil saber qué tan contaminado está el aire que estoy respirando. Y a la luz de esa experiencia construimos el ICA que es un índice que mide siete parámetros de VO, de QO, en fin, pero que nos permite a través de un índice de cinco medidas decirle a la gente qué tan contaminado está el río de modo que sabemos que si te decimos que en tu microcuenca el río tiene una contaminación de uno te puedes verte a nadar. Si tiene una contaminación de cinco es muy tóxico. Y el próximo mes vamos a dar a conocer por primera vez el índice de contaminación de la Toyaca porque como ciudadanos tenemos derecho de saber qué es lo que pasa cerca de nuestra casa. Y el compromiso del gobierno de la ciudad y se los digo para que lo hagamos válido para las siguientes administraciones es que cada tres meses se publique el índice de contaminación de la vida. Pues es justamente este que están viendo aquí. Ahora pásense por favor al Comité Vive a Toyaca. La petición que me hicieron y mucho agradezco la invitación que me hicieron es que platicaran de la gobernanza del río. Cómo te organizas para cumplir un objetivo y aquí está la respuesta que nosotros construimos en el Comité Vive a Toyaca. En el centro de este esquema de gobernanza está un consejo técnico. Es decir, le preguntamos a los que más saben dinos cuál es el estado de salud del río y hace un plan de saneamiento. Luego tenemos un consejo asesor para que expertos que tienen mucho tiempo que fundaron el INTA, que fundaron Conagua, que son expertos internacionales como Fernando González Villarreal, vieran el trabajo que hicimos localmente y lo enriquecieran. Y luego tenemos un consejo consultor en donde invitamos a las universidades, a las organizaciones como Dale la Cara a la Toyana, a que enriquecieran el plan. Y luego tenemos un órgano ejecutor y estos son los pilares de la gobernanza que nos va a permitir sanear al río los expertos, la sociedad civil, los expertos nacionales e internacionales y las autoridades. Y así es que creamos el plan rector Vivert. La siguiente, por favor. La siguiente. Estos son los 10, estos son los seis ejes del río Atoyac y justamente el tercero es gobernanza ambiental y concluye su ciudadano. Como pueden ver el presupuesto de equipamiento, desarrollo económico sustentable, gobernanza ambiental, gobernabilidad ambiental transparente y deficiente, ordenamiento territorial para sustentabilidad urbana, transversalidad para el sitio de coordinación. La siguiente. Bueno, ustedes no lo crean, no había una normatividad que nos permitiera sancionar las descargas contaminantes al río. Nos tardamos, y les suceso una disculpa, 486 años en lograrlo. Ya le tocaba, ya le tocaba. Entonces, ¿cómo puedes como autoridad sancionar, regular, supervisar, si no tienes la norma que te lo permite? Entonces, trabajamos con Miriam Maraviano, con el resto de regidores, con la asesoría de la cara de la Tullaca y de los técnicos también de GIZ, de la agencia de cooperación alemana, para poder definir cuáles son las descargas que tenemos que normar y cuáles son los parámetros aceptables de acuerdo a la norma de la Tullaca. No solo construimos la norma, una vez que teníamos la norma, teníamos que construir una dirección, una autoridad responsable de hacer cumplir la norma. ¿De qué te sirve la norma si no tienes quien la haga cumplir? Entonces, creamos ya la dirección de gestión del agua de planeación. A mí me gusta mucho el diseño que hizo Gabriel, porque si se fijan, tiene uno seguimiento de evaluación del plan, cómo lo estamos implementando. Dos, toda la parte de comunicación, cómo administramos el portal a través del cual informamos acerca de la salud del río. Tres, la operación del SISA, que ahorita voy a platicar más desde el centro de investigación y saneamiento del atorillante. Revención y control de la contaminación son las visitas de inspección, multas sanciones, medidas de mitigación, esta es la parte que hace que la ley se impune. Luego, la dictaminación de servicios de agua potable y el procedimiento de las actividades en juntas auxiliares, quizá lo que vieron nos ha, estaba insistiendo recurrentemente. Tenemos que normar el uso del agua en las juntas auxiliares y en los pozos de las juntas auxiliares. Es uno de los grandes pendientes. La siguiente, por favor. Ya platicamos del índice, el SISA. Les decía al principio de mi plática que era muy importante asumir la responsabilidad como gobierno de la ciudad de las fuentes de contaminación que tenemos y la peor fuente de contaminación que teníamos era precisamente la central de Abasto. 20 mil usuarios todos los días con una descarga residual que iba directamente al río. Yo fui varias veces a sacarme una fotografía porque me parecía increíble que teníamos un colector de este tamaño que salía de la central y de repente seguía de la trayectoria del colector y cuando terminaba iba a dar directamente a la barranca. ¿Qué nivel de tratamiento? Cero. Directamente. Aguas negras. Y ahora decidimos no solo construir una planta de tratamiento ahí para evitar esa descarga a la barranca. Lo que decidimos fue construir un centro de investigación y saneamiento del Alto Llano. Ese va a ser el epicentro que nos va a permitir generar una nueva conciencia para sanear el río. ¿Y qué fue lo que hicimos? Construir una planta de tratamiento y dos laboratorios la planta de tratamiento ustedes conocen la historia es espectacular. Un día conocí a una persona que me dijo que tenía la solución del Alto Llano. la verdad de las cosas es que he conocido como 25 que me han dicho soluciones mágicas, cómicas, musicales, le voy a echar una especie de gente al río y se va a sanear y al día siguiente va a haber peces y cuesta no sé cuántos millones de dólares y muchas de esas soluciones normalmente eran de personas que veía yo dos minutos y al minuto dos le decía gracias por tu participación la verdad es que no me interesa y un día llegó una persona más o menos así que me dijo ya tengo la solución para sanar al río y le dije tienes tres minutos pláticamente tus soluciones y me dijo pues fíjate que iba un día caminando por el parque y yo dije esto empezó muy mal muy mal y entonces un niño estaba soplando estas bombas de jabón ya me perdieron entonces la bomba de jabón fue y me pegó directamente en la cabeza y me hice la pregunta exacto esta bomba de jabón que tenía una consistencia molecular se convirtió en agua que se dispersó en el ambiente aquí hay un proceso fascinante que tengo que entender y se dedicó 20 años después de ese incidente en el parque a estudiar la fenomenología de las burbujas es un experto en burbujas parece broma pero a partir de esa experiencia construimos una planta de tratamiento que tiene una tecnología que va a hacer un cambio global en la manera en la manera de sanear el agua y lo que hace esta tecnología fundamentalmente cuando conocí a este inventor mexicano me presentó su desarrollo después de 20 años y háganle cuenta que era un asador un asador como el que podías tener el jardín en tu casa y con expertos de África fuimos a supervisar el experimento y literalmente metimos agua negra de un lado del asador y tenía unos cilindros de plástico que giraban para producir burbujas tenía un sistema de calentamiento inferior un acelerador molecular que era fécula de maíz y entonces básicamente entraba el agua negra se generaban burbujas la burbuja empezaba a subir y en el momento en el que subían toda la parte de los lodos se quedaba en la parte baja en la segunda mitad de la burbuja la parte de arriba que explotaba se condensaba y era capturada por el techo del asador y los lodos quedaban abajo y lo que se capturaba arriba era agua purificada y esa fue la historia y entonces le hablé a Fernando González el día real que el creador del INTA en México y el creador de Conagua trabajó 20 años en el Banco Mundial le dije te tengo una historia y me dijo te voy a dar tres minutos y le dije ya conozco la historia dame tres minutos nos dio tres horas de su tiempo y después de tres horas la respuesta de Fernando fue esto puede ser un cambio global en la manera en la que saneamos el agua porque la tecnología que nos venden los americanos para sanear el agua ha demostrado ser tremendamente cara tan cara que tenemos en el estado una enorme cantidad de metas de tratamiento de agua que no sirve es tan costoso la energía eléctrica que consumen y es tan costoso las geomembranas que se ocupan para ir filtrando por gestión el agua que el costo que asoan los presidentes municipales es impagable y termina terminamos como país teniendo una infraestructura enorme costosísima apagada y ríos contaminados y no hay mejor definición de locura que seguir haciendo algo que no funcione ¿no? entonces cuando Fernando vio esto dijo aquí hay un descubrimiento de escala global pero se necesita alguien que le apueste a llevar el asador a un nivel que pueda tratar 3 litros por segundo no 3 litros por día entonces le pedimos al Instituto de Ingeniería de la UNAM que nos ayudara a escalar la tecnología de modo que los costos de consumo energético fueran competitivos y la manera en la que lo resolvimos es poniendo paneles de energía solar que alimentan nuestra planta y somos mucho más competitivos el costo por litro por segundo de tratamiento de una planta tradicional energético es de 6.5 y nosotros estamos en 1.5 utilizando la luz del sol saneando el agua con las hojas y por supuesto se podrán imaginar cuando propuse construir una planta de tratamiento basado en esta tecnología y teoría de las hojas nos dijimos que estábamos locos y la verdad de las cosas es que le apostamos a una idea 100% mexicana que tuvo el aval de Conacy que tuvo el aval del Instituto de Ingeniería de Lunar y entonces construimos este centro de investigación y saneamiento de la Tuyaca y los invito a que lo vayan a conocer o lo que voy a ver en la mañana tenemos ahí un panel demostrativo que hicimos completamente transparente para que veas como entra el agua se convierte en burbujas se condensa y sale arroz y en esta planta tenemos la posibilidad de destinar 10 tipas diarias de agua para regar nuestros parques y jardines bueno la siguiente por favor es toda la tecnología y esto es algo que les he compartido muchas veces y que espero que coincidan conmigo yo no estoy dispuesto a vivir viendo morir en la Tuyaca y lo que quiero es que nuestros hijos que nosotros que nuestros abuelos podamos recuperar la vida del río y que lo podamos ver y que lo podamos disfrutar es posible devolverle la vida al río que tanto le debemos muchísimas gracias y les trajo sus amigos aplausos